La tarea debe iniciarse por la búsqueda de un lugar adecuado para la extracción del petróleo. Para esto, se realizan pequeñas explosiones en la superficie, con el fin de que éstas emitan ondas sísmicas. Dichas ondas tienden a regresar a la superficie después de un tiempo determinado, lo cual permite saber la distancia a la que se encuentra el gas natural y el petróleo. Luego se inicia el proceso de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es una armazón muy recina, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su oficio primordial es el de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, éste consta principalmente de una herramienta llamada trépano. Ésta se encarga de rotar conforme va ingresando al subsuelo, así se consigue llegar al petróleo. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo es de traer a la superficie todos los pedazos de rocas cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la formación de una especie de argamasa sobre las paredes del pozo, la cual impide que se derrumbe. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para transportar el petróleo a la superficie. Una vez que está arriba, se separa el petróleo del gas. Finalmente, éste se almacena en contenedores especiales, los cuales se encargan de proteger el petróleo hasta ser llevado a una refinería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!